El día de ayer fueron 32 personas, fueron 19 en un solo lugar, uno solo en los módulos, todos por deshidratación extrema, o sea ya muy severa. Entonces en virtud de la falta de agua en los módulos, el presidente dio la instrucción para que se estuviera repartiendo agua en las horas picos de mayor calor en los módulos que es lo que estamos ahora haciendo. Afortunadamente el personal de protección civil y los médicos que estaban en los módulos nos atendieron rápidamente, se les rehidrató gradualmente y no hubo necesidad de trasladarlo a ningún hospital. Bueno, para empezar que vengan bien almorzados o comidos, que vengan bien hidratados y aparte se traigan una botella de agua, se traigan para aguas o para sol en estas condiciones, gorras, ropa fresca de preferencia que sea de colores más claros a fin de evitar el problema de deshidratación. Protección civil, siguiendo las instrucciones del alcalde Arturo San Miguel, va a estar repartiendo agua en las horas picos en los módulos, pero sabemos que como quiera es demasiado el calor que está sintiendo, son 35 grados en este momento y es necesario de preferencia que traigan electrolitos, que traigan unos usuarios con electrolitos para que los estén tomando en lo que logran avanzar. Son demasiado los jóvenes que han respondido al llamado de las autoridades para vacunarse y eso es muy bueno.